Mujeres en la misión de Jesús La reflexión del día es la explicación del Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3, ofreciendo un valioso panorama del ministerio de Jesús y el papel de la mujer en el apoyo a su misión. Jesús se encontraba en una fase crucial de su ministerio, viajando por ciudades y pueblos anunciando la Buena Nueva del Reino de Dios. Su objetivo era difundir el mensaje de salvación y transformación espiritual. Este movimiento itinerante de Jesús no se limitó sólo a la predicación, sino que implicó una práctica continua de sanación y liberación. El Reino de Dios que Él proclamó no fue sólo una promesa futura, sino una realidad, presente, que se manifestó a través de sus actos de misericordia y poder. Los doce discípulos que acompañaron a Jesús jugaron un papel fundamental en su misión. Ellos fueron los elegidos para aprender directamente de Él, ser testigos de sus milagros y, finalmente, continuar su obra después de su ascensión. El hecho de que Jesús caminara con ellos por varias ciudades y pueblos indica el intenso entrenamiento y preparación que estaban recibiendo para llegar a ser líderes de la iglesia primitiva. La inclusión de las mujeres en el ministerio de Jesús es notable e innovadora. En aquella época, las mujeres eran a menudo relegadas a papeles secundarios en la sociedad. Sin embargo, Jesús rompió con estas normas al permitir que las mujeres no sólo lo siguieran, sino que también participaran activamente en su ministerio. Esto refleja la visión inclusiva y radical de Jesús del reino de Dios, que acogía a todos, sin importar género, estatus social o origen personal. Entre las mujeres mencionadas, destaca María Magdalena por haber sido curada de siete demonios. La mención de los siete demonios puede simbolizar la plenitud de su liberación y transformación. Su curación no sólo la liberó de posesiones demoníacas, sino que también la integró a la comunidad de seguidores de Jesús, mostrando la profundidad de su misericordia y poder de transformación. Juana, esposa de Chuza, alto funcionario de Herodes, es otra figura importante. Su presencia sugiere una conexión significativa con la élite social y política. El hecho de que ella apoyara a Jesús con sus bienes indica una apertura y un cambio de actitud, incluso entre aquellos que pertenecían a esferas de poder e influencia. Esto refuerza la idea de que el mensaje de Jesús trasciende todas las barreras sociales. También se menciona a Susana, junto con otras mujeres anónimas. Su contribución, junto con la de las otras mujeres, es crucial para el apoyo práctico del ministerio de Jesús. Utilizaron sus recursos y bienes para apoyar a viajeros y misioneros, mostrando un compromiso genuino con la causa del reino de Dios. El pasaje destaca que estas mujeres ayudaron a Jesús y a los discípulos con los bienes que tenían. Este apoyo material fue esencial para el éxito del ministerio itinerante de Jesús. Sin la ayuda financiera y práctica de estas mujeres, sería imposible para Jesús y sus seguidores mantener sus viajes y sus actividades de predicación. Esto demuestra la importancia de la contribución de todos los miembros de la comunidad en el cumplimiento de la misión de Dios. Desde un punto de vista teológico, la presencia y el apoyo de las mujeres en el ministerio de Jesús resalta la inclusión y dignidad que el reino de Dios otorga a todos los seres humanos. Jesús no solo predicó sobre la igualdad y la justicia, sino que también vivió estos principios en sus acciones y relaciones. Desafió las normas sociales de la época, estableciendo un nuevo estándar de respeto e igualdad. Este pasaje invita a reflexionar sobre el papel de cada individuo en la misión de Dios. Así como las mujeres mencionadas aportaron sus recursos y sus vidas para apoyar el ministerio de Jesús. Nosotras estamos llamadas a evaluar cómo podemos contribuir a la causa del reino de Dios en nuestras propias vidas. Ya sea mediante apoyo material, servicios u oración, todos tenemos un papel que desempeñar en la obra de Dios. El mensaje central es que el reino de Dios es inclusivo y abarcador, dando la bienvenida y utilizando a todos los que estén dispuestos a participar en su misión. En resumen, Lucas no solo nos presenta el contexto y las contribuciones del ministerio de Jesús, sino que también nos recuerda la importancia de cada miembro de la comunidad, independientemente de su estatus social o histórico en la construcción y el sostenimiento del reino de Dios. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra.